Aquí en el sector El Jazmín, pues recibiendo esta obra tan maravillosa que nos entrega la Junta de Acción Comunal, un parque biosaludable con seis máquinas totalmente nuevas, muy bien adecuadas y sobre todo muy bien instaladas y ancladas al suelo, que van a permitir pues la práctica del deporte para todos los vecinos de este sector. Ficamos nosotros que cada día tengan más espacio y más oportunidades para mejorar la calidad de vida. La práctica del deporte es bien importante y hoy con estas herramientas pues el sector El Jazmín se ve muy beneficiado. Sí, esto es un proyecto muy ambicioso por parte de la Junta de Acción Comunal y de la Administración Municipal, lo cual queríamos llevar a cabo un beneficio que algo que nos fuera útil para toda la comunidad y tomamos la decisión de hacer un parque biosaludable pues para ayudar a la salud de tanto niños, jóvenes y adultos aquí a nuestro sector. Quiero resaltar algo bien importante, no nos equivocamos con haberle entregado los recursos a las Juntas de Acción Comunal. Cumplieron 100%, incluso algunas Juntas lograron hacer más del 100% de lo que estaba pactado en el contrato en cantidades de obra. Eso muestra pues que definitivamente el trabajo comunal vale la pena y que ese respaldo que les da la Administración Municipal fue bien recibido y sobre todo bien ejecutado por parte de ellos. Gracias. 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 Gracias.